¡Venga, rápido, rápido, rápido! No puedes pintar detrás, venga. Te la quedas, Claudia. No puedes pintar detrás, sino te pones en un paquete y ya está, vale. ¡Pillao! Tienes que dejarle espacio para que salga. Tú lo pillas a ella, pero tienes que dejarle espacio. ¡Pilla! Ahí, ahí, eso tiene que ser rápido. ¡Pillao! Ahora la pillas tú a ella. Ahora tú la pillas a él. Tienes que pillar a Ana. Tienes que pillar a Ana, creo yo. Ah, ¿tú la has pillado? Bueno, pues entonces ponte tú ahí y pilla la... Tienes que pillar a Ana. ¿A Ana? Sí, a Ana. Tienes que pillar a Ana. ¡No, qué bien rato! ¿Por qué tiene que ser ahí apuntado? ¡No, como, bien! ¡No, qué así sí, tío! ¡No, en vez! 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 ¿Quién pilla a quién? Vale. ¡Gol! 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 ¡Gol!